¿Están listos para ver la transformación del dormitorio de Chole? ¡Acompáñenos! ¡No estás sola, Chole! ¡Ánimo! Bueno, este es el dormitorio de Chole y su familia. Y no sabe la sorpresa que le tenemos. Ella piensa que solo vamos a pintar porque ya se le hizo mucho la sorpresa de la cocina. Pero aquí también hay sorpresa. Anteriormente este era el cuarto de la mamá de Chole. Con todo el respeto a su mamá y con la autorización de ella, pues lo vamos a pintar y a modificar un poquito. Simplemente le vamos a dar color. En el fondo para ella es difícil porque aquí recuerda a su mamá. Pero yo sé que ella desde el cielo está contenta en que le demos una manita de gato. Y esta casa ahora es de Chole porque así lo decidió su mamita. Ella sabía que Chole estaba pasando momentos difíciles y no la abandonó. Y miren bien cómo estaba. Porque después no se va a aparecer. Ella siempre vive con el temor que la persona que le hizo daño regrese. La puerta que tiene este cuarto, como aquí la pueden ver, no está muy segura. No tiene la chapa y ningún tipo de seguro. Sí nos vamos a tardar un poco más en este cuarto porque tiene más detalles. Vamos a invitar a Chole y a su familia a quedarse con nosotros. Porque vamos a estar trabajando unos días aquí. Pero con la ayuda de mi familia todo es más fácil. Me encanta que toda mi familia está dando el 100. Aquí se mira que todo está bien fácil. Pero si vieran cómo está de caliente y andábamos sude y sude. Pero al mismo tiempo es algo bien bonito porque nos andamos divirtiendo y estamos bien ansiosos de ver el resultado. Entonces el calorón es lo de menos. Ya empezamos a sacar todas las cosas hacia afuera. Para sacar, eso sí, todo es bien fácil. Una vez que saquemos todo, escogemos lo que sí sirve y lo que no. Chole, my friend, ya nos dio autorización de tirar todo para la basura. Así es mucho más fácil trabajar porque se quiebra uno menos la cabeza. Solo le dijimos, dinos qué cosas son de tu mamá y qué quieres mantener. Porque eso sí, yo lo respeto mucho porque pues es algo muy especial. Yo tampoco quisiera tirar las cosas de mi mamá si ella un día me faltara. La verdad, este cuarto parece un horno porque nada más tiene una ventana. Esos colchones ya dieron lo que iban a dar. ¡Sácate el estéreo, Chole! Esta televisión sí sirve, así que la vamos a sacar con cuidado porque es con la que Chole entretiene a los niños. Y aquí no solo andamos sacando todas las cosas, sino que todos los malos recuerdos. Siempre hay que quedarnos con todo lo bonito y lo malo, pues hay que soltarlo. Así como le dimos color a la cocina, pues ahora tocaba el cuarto. Adivinen qué color escogió Chole. ¿Será rojo o verde? ¿Blanco o rosa? ¿Amarillo o azul? No, y aquí nos cayó el inspector, ahora sí. Nos llegó el patrón Eugenio. Llegó mi abuelito y dijo, ¿qué tanto movimiento andan haciendo por acá? Y ya, este, yo incontenta mostrándole a mi abuelito lo que estábamos haciendo. Es que la voz ya se corrió aquí en todo el pueblo. Y pasan muchas personas para ver cómo va el avance. Mi abuelito bien lindo nos vino a echar porras. Y las palabras de los abuelitos dan fuerzas. Este, mi abuelito nos dejó unas bebidas, se agradece mucho, muchísimo. También han pasado a dejarnos unos taquitos y lo agradecemos bastante. Y otras personas nos pasan a dejar como un termo de agua bien rica. Me gusta mucho, no, 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 como todos se unen a esto. Así como ustedes también que nos están viendo, porque cada like, cada comentario nos ayuda muchísimo. Hola, soy la mamá de María Jessica. No, pues a María Jessica desde niña le gustaba limpiar los triques por ahí de las casas. A donde iba. Y a mí luego me quería rondar mis cosas también, mis triques. Y una vez me tiró un zapato con dinero. Y ella bien contenta que me había limpiado mi cuarto. Y ya llego y les digo, ¿y la basura? ¿Y la basura que sacaron? Y ya dijeron, no, pues ya pasó el camión. Y yo... Ya no encontré mi zapato. Estaba preocupada por Chole, que no le fuera a tirar sus documentos importantes. Porque ella tira todo. A mí una vez me tiró un título de un carro. Y ya no... Yo iba a vender ese carro y ya no podía porque me faltaba el título. Cada rato tenía que sacar las actas de nacimiento porque también las tiraba. Ah, mi mamá se desahogó. No, hombre, mamá, no andes diciendo eso. Les prometo que estoy siendo cuidadosa de no tirar ningún documento importante. Pero les digo que Chole está muy dispuesta de empezar de nuevo. Y está confiando en nosotros de que todo lo que tiraremos es por su bien. Pero hay muchas cosas que se quedarán. Con tan solo vaciar el cuarto ya se siente otra energía. Ay, Diosito, ya tenemos todo acá afuera. Ya sacamos todas las cosas de aquí. Va a venir ahorita un albañil a acomodar estas líneas que se ven ahí, aquí en el techo. Para que no se meta el agua y ojalá lo puedan arreglar hoy. Y ya, pintar el techo también. Pero ya se ve la diferencia. Se ve que va a quedar bien chido. Este cuarto está bastante grande. Mide más que la cocina. Creo que mide 4x4. Entonces está perfecto. Creo que sí van a caber todas las camas. Pero también tenemos que poner lo necesario para que no se vea muy reducido. Al techo le entra humedad. Entonces eso se arreglará. Tengo unas tías bien trabajadoras que han dado todo de su parte. Acá arriba del cuarto ya andan arreglando ahí el problema que había para que no se meta el agua. También ya empezamos a poner la loseta que es la misma que pusimos en la cocina. La loseta le da otra vista muy bonita. Ah, va quedando bien chidongo. Ya va más de la mitad del piso, mide. Va quedando bien bonito. Y hasta aquí va el avance. Los señores ya se tienen que ir a descansar. Espérense para ver el resultado. Los quiero.